Nosotros somos Zona Urbano, TJ Percho Castro, queremos mandar un saludo a toda la gente que siempre nos apoya en este momento estamos saliendo de eventos para las ferias de la sierra y bueno vamos a salir muchas ferias del Cauca, así que gracias por estar siempre ahí con Zona Urbano, ya tu sabes como es. Un saludo bien especial para todos nuestros seguidores, de verdad muchísimas gracias, la gente que apoya al talento local, representando a Popayán en Cauca siempre, a nuestro representante Fred Anthony, a todo el staff de Zona Urbano y bueno estamos reis lo que viene, así que ya nos vemos, ya van a ver. Osea no se salva, es montada la perseguidora. Ya estamos viajando, vamos para la sierra, vamos de evento, les presento a todos los parceros, a todo el equipo de músicos, yo Richard, Fabián 1, Fabián 2, pura percusión timbal, todo lo que tiene Zona Urbano para mostrar, por allá está el DJ, mejor dicho estamos ready para ir a romper la sierra cauca. Don Chegaban vanidosa, en la cama está lentosa, que cosa. Yo tengo una mujer, mala, creída y celosa, Don Chegaban vanidosa, en la cama está lentosa, que cosa. A otro perro, con ese hueso, no me vuelva mami que yo ya pase por eso. Usted no es juiciosa. Usted no es juiciosa. Mujeres, escuchando algo te vas read y quiere bailar, no te vas rezo de nada aquí, lo escondgeois. que esta noche me tiempen Recuerda que no hay total que me soplí por ti antes Quieren brotear, ahora solamente ya quieren rubiar ahora solamente ya quieren besar y están nubiados El mundo llega vanidosa, en la cama es talentosa Ella tu sabes quienes son papá haciendo música con calidad son un rubano, son un rubano suéltame el timbal y sonamos bien bacano, Percho Castro de J LTO Production Electronic Mucho, mucho, mucho Pro Cali Popayán P W Choqueo.net Fred Anthony Venga la Mica, la Mica Hasta la próxima ¡Me bendices! ¡Soy! 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 ¡Hus mano! Sí! ¡Sí! ¡Sí! Sí!